A continuación les damos un repaso de los hechos policiales y judiciales del día de hoy. Un joven supuesto miembro activo de la banda Locos de Casa Blanca fue capturado en la colonia 6 de mayo del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. El detenido es Ramón Alejandro Amador Hernández, de 18 años, conocido también como El Paisa. El supuesto delincuente fue capturado en una operación de vigilancia y seguimiento de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Amador Hernández es señalado de extorsionar en el sector Rivera Hernández. Los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión le decomisaron un teléfono celular y 500 lempiras producto del cobro del ilícito. Y una certificación emitida por Medicina Forense y que aparece refrendada por el Ministerio Público confirmó que la manera de muerte del agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Cheryl Yuviza Hernández Mancía, no fue suicidio, sino que se produjo por un homicidio. La serie de incongrencias encontradas en la escena del crimen ocurrido el pasado 10 de junio en un apartamento que rentaba en el barrio El Calvario, en Santa Rosa de Copán, dejaron más dudas que certezas, por lo que se descartó la hipótesis inicial de un suicidio. Si usted quiere conocer más acerca de este caso, lo invitamos a que visite www.laprensa.hn en donde está la ampliación de esta noticia. En otra información, dos mujeres fueron detenidas este miércoles con sustancias sedantes con las cuales supuestamente adormecían a sus víctimas para luego robarlas. La policía informó que las dos mujeres fueron sorprendidas en fragancia cuando estafaban a varios ciudadanos. La captura se produjo tras una denuncia de una ofendida que reportó que en el barrio El Centro del municipio de Morazán, Lloro, las mujeres estaban estafando a los transeúntes usando sustancias químicas. Y el sospechoso de matar a una mujer hace unos días en Roatán fue capturado por las autoridades hondureñas en la ceiba, litoral caribe de Honduras. El sospechoso fue identificado como Marlon Tatum Zelaya, de 18 años, quien según la policía es miembro activo de la pandilla 18. Las autoridades señalan que Zelaya es responsable de haber matado a Reina Zúñiga Forbes el pasado 17 de junio cuando ella regresaba de su trabajo. La mujer se conducía en una motocicleta a través de la carretera que conduce a West Bay y a Flowers Bay cuando fue interceptada por un sujeto armado que le disparó cuando la asaltó y le robó su motocicleta. En otra información, un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha fue capturado por agentes de la policía por el supuesto delito de tráfico de drogas. José Antonio Merino Baide, de 21 años, fue detenido en el barrio Ojo de Agua del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. A Merino Baide se le incautó un bote plástico color blanco conteniendo en su interior varias bolsas con supuesto crack. Además, una bolsa plástica con supuesta cocaína. Y un microbus rapidito con al menos 20 pasajeros se estrelló en la mañana de este miércoles contra un poste en la avenida New Orleans de San Pedro Sula. Varios de los pasajeros fueron atendidos de emergencia por paramédicos que llegaron hasta el lugar del accidente. Un hombre fue trasladado a un centro asistencial. De acuerdo con el relato de algunos pasajeros, el conductor del bus iba a exceso de velocidad y se estrelló contra un poste del tendido eléctrico. Vamos ahora a una nueva pausa comercial aquí en La Prensa Televisión y al regresar lo mejor del mundo del deporte y las tendencias con nuestros compañeros Tania Rodríguez y Juan Francisco García. Ya volvemos.